Bien, la nota que acaban de ver tenía otro saco puesto, no es por vedetismo, obviamente, sino porque Roberto estuvo en la Feria del Libro y bueno, ya está nuevamente en Chile, grabamos la nota, muy poquitos, casi le diría tres horas antes de que tomara el avión a Chile. Cambio de tema, Yuyo Noé, qué gran artista plástico y qué bueno es encontrarse con su obra en el Centro Cultural Haroldo Conti, que es en Avenida Libertador 8151, en la ex ESMA. Entrada libre y gratuita, es importante en decirlo, y Luis Felipe Noé olfatea, quizás por eso se llama olfato en tiempo y lugar, a 50 años de antiestética, olfatea su contexto histórico, esto es lo que hace, y lo transforma en una suerte de dialéctica plástica, es decir, hace que las obras dialoguen con el tiempo en el momento que se crearon. Y hoy, al encontrarnos con las obras, sentimos que está hablando de algo muy conocido y entrañable, que son los distintos momentos de la historia de las últimas décadas. Esto es para mí lo que hace en esta muestra extraordinaria que usted puede ver hasta el 21 de junio, tiene tiempo, en el Centro Cultural Haroldo Conti. Es una muestra de un recorrido por las distintas reflexiones sobre hechos históricos ya sucedidos, y también el clima político que rodea cada una de estas obras. Como ustedes saben, la historia argentina es una historia donde la violencia no está ausente, por lo tanto, tampoco podría estar ausente de la obra de Yuyo Noé. Así que, muy recomendable, no deje de ir a verla. Ahora nos vamos a nuestra agenda, y enseguida vamos a conversar con la gente de Dínamo. Pero vamos ya a nuestra agenda, y comenzamos por el cine, comenzamos por algo que nos gusta mucho, que son las obras cinematográficas, algunas, por supuesto, más que otras. Pero aquí tenemos tres corazones, allí están las imágenes. Luego de perder el último tren a París, y varado, por decirlo de alguna manera, en un pequeño pueblo, Marx conoce a Sylvie. Vagan por las calles de la ciudad, hablando de cualquier tema que los involucre. Él sube al tren a la mañana, y atrás queda mucho, mucho, pero mucho. Hay un destino que va a imponer a estas vidas, algo que, por supuesto, no lo podemos contar, pero que tiene que ver con un triángulo amoroso. Y allí está Giara Mastroianni, Catherine Deneuve, nada menos que Catherine Deneuve, Charlotte Ginzburg, y la dirección es de Benoit Jadkocht. Una buena película. Pasamos ahora a las fotografías de Helen Sout. Allí están, huellas en desapariciones. Nos muestra el rostro de la desaparición. Fíjense qué fuerte que es lo que hace. El de los jóvenes de una generación reducida a un cráneo, a un orificio de bala, a pura violencia. Y esas fotos lo dicen todo, realmente lo dicen todo, y hacen que uno valore muchísimo el trabajo de esta fotógrafa. Allí está, como ustedes vieron, la mirada de Julio López, de hijos, de desaparecidos, los rostros, las huellas. Y nos vamos a la música, Paxi, Andión, en Argentina. Va a presentar este músico español, cuatro días de mayo, un espectáculo que se desprende de su disco homónimo, que es el vigésimo de su carrera. Sociólogo, es sociólogo y se presenta en el Teatro Ya, en Sarmiento 2255, el 22 de mayo. A ver si lo escuchamos. El cura cree que es ateo y el alcalde es comunista y el cabo, el jefe de puesto, piensa que es un anarquista. Bueno, mi fanatismo por el teatro independiente no decae ni un minuto. Edificio Benzich, diagonal norte 615. La cúpula de ese edificio, para ver, no inventes lo que no quieras que exista. No, no invites, no inventes lo que no quieras que existe. Es en la cúpula del edificio Benzich. Esto es notable, porque uno sube la escalera en caracol y se encuentra con los textos de Silvino Campo. Y francamente el espectáculo es muy, pero muy potente y los fantasmas de Silvino Campo están allí presentes. Quiero nombrar, porque es imposible no nombrar, a la actriz de este espectáculo, que la tengo anotada aquí, pero lo sé de memoria quizás, porque si vamos a esperar que lo encuentre, creo que es Fernanda Guerrero, si no me equivoco. Y hace un trabajo realmente excelente, con un director joven y muy talentoso. Por supuesto, los vamos a invitar a nuestro programa. Los vamos a invitar, no tenga ninguna duda. Y es más, en el final les voy a contar quién es el director, que es un hombre muy, muy joven, y cómo ha construido ese espacio escénico. Pero ahora cambiamos de tema y me voy también al teatro para saludar a las actrices de Dínamo. Hola. Hola. Qué tema, Dínamo. Qué fuerte. Vamos a Daniela Pal, correcto. Marta Lubos, excelentes. Melisa Hermida. Y tengo que empezar por vos, Melisa, para que nos cuentes un poco qué es Dínamo, porque hay gente que me pregunta a mí, por ejemplo. Me llaman y me preguntan, ¿qué te pasó con Dínamo? Quiroga, me dicen. ¿Qué es Dínamo? Es una creación colectiva, digamos, lo hicimos entre Claudio Torcachir, Lautaro Perotti y yo. Y para mí fue una obra que fuimos descubriendo. No hubo una intención previa de qué contar. Lo único que sabíamos era con quiénes queríamos hacerla, que eran las actrices, falta acá Paula Ransenberg y el músico Joaquín Segade. Y empezamos a investigar. Y empezó, la obra empezó a aparecer. Nos empezó a pedir y a aparecer y empezó, como yo me gusta decir, a pedir cancha. Y se fue, no sabíamos a dónde íbamos. Fue un riesgo y un vértigo muy grande, ¿no? Entender nosotros qué estábamos contando. Y fue mucho, mucho ensayo. Muchas horas de nosotros tres tratando de entender a dónde iba, qué necesitábamos. Escribíamos las escenas, después las borrábamos, reescribíamos, nos reescribíamos. Nos encontrábamos con las chicas después de cuatro horas nuestras de ensayo. Los dramaturgos con las actrices a probar, a meter el cuerpo. Ellas muy generosas. Probando y desprobando, probando y desprobando. Hasta que fue tomando forma esto, que no sé qué es. Y que tiene mucho que ver con algo que podríamos llamar dramaturgia de los cuerpos. Porque me parece que es muy fuerte lo que ocurre. Marta, te conozco hace mucho de verte actuar. Y sos como una actriz absolutamente excelente, ¿no? Lo sabés, lo sabés, ¿no? Sos una mujer hermosa que, bueno, que aparece un poco horrible. Lo cual es un mérito tuyo, porque hay que convertirse en esa especie de cantante de rock de pelo largo blanco, creo que es. Blanco, sí, canoso, sí. ¿Qué podés contarnos de esto? Sí, yo la escuchaba hablar a Melisa y así en esa situación de incertidumbre, estábamos las actrices también, por lo menos yo totalmente. Es más, a veces, bueno, hacíamos muchas improvisaciones, trabajábamos mucho, digamos, ese contacto con uno mismo del personaje que no sabíamos. Yo no sabía quién era el personaje, tenía así una línea tirada apenas, ¿no? Este, y estábamos ahí en el espacio, accionábamos en el espacio y terminábamos de ensayar y ellos estaban como eufóricos de todo lo que había pasado. Y dijeron, si no pasó nada. Eso no ocurrió nada. Pero era algo muy extraño, muy atractivo y al mismo tiempo uno se sentía muy perdido. Y en tu caso, Daniela Palt, tu personaje, ¿qué podés contarnos por televisión como para que nos orientemos un poco más? Y es la propuesta inicial, que eran muy pocos datos, era que era tenista, una ex-tenista. Que llega a algo que es una maravilla, que es esa casa rodante. Que llega a esa casa que ensayamos durante meses con mesas y sillas, puertas inexistentes, hasta que finalmente se hizo. Y bueno, con un pasado muy traumático, con esas líneas nomás de su vida, de su pasado, de sus tristezas, de locuras, internaciones y una gran paranoia. Ella viene de un neuropsiquiátrico. Sí. Y no hay ninguna conexión real entre estas tres mujeres. Es más, una habla un lenguaje inventado. ¿Cómo lo ven a esto? ¿Es así? Es así. Sí. Y trabajamos juntas en soledad, digamos. Trabajamos ensayando juntas, pero los personajes no estaban juntos. Habitábamos ese lugar, pero cada una en su soledad. Sí, de hecho, la única escena dialogada de la obra es cuando Harima, que es el personaje de Paula Ransenberg, y Marisa, el personaje de Daniel Apal, dialogan o desconversan. Cada una habla un idioma, cada una dice algo y la otra entiende lo que puede entender, lo que cree que está entendiendo. Bueno, viste que desconversar es una palabra portuguesa o brasilera, que quiere decir que creen que hablan de lo mismo, pero en realidad están hablando de cosas distintas. Digámoslo de siempre. Sí. Y a través de eso te comunicas, además. Por eso es lo importante. Sí. Hay comunicación. Claro, y ellas se comunican a pesar de la barrera idiomática, a pesar de estar diciendo cosas distintas, aún así hay una comunicación, que es la única escena. Y lo impactante de la obra es el trabajo con los cuerpos, para mí. Porque es como que obliga al espectador a que piense la incomunicación, no ya en términos de palabras, sino en términos de cuerpos que no encajan. Muy lacaniana la obra, les cuento. Esta cosa es que los cuerpos no encajan. Porque es cierto, no hacen contacto los cuerpos. Intentan por momentos hacer contacto y no hacen. No, el contacto es el rechazo. Digamos, el deseo, por ejemplo, de dejarme de ir hacia ella, produce un rechazo impresionante. O, digamos, el rechazo mío hacia ella también, ¿no? De mi personaje. Pero yo estaba pensando con respecto a lo que vos decías de la falta de contacto y conexión de esos tres personajes que conviven en un mismo lugar. Y yo, como actriz incluso, pasó mucho tiempo hasta que yo supiera qué es que estaban haciendo los demás. Porque yo no las veía porque o estaba dormida o estaba en otro lugar, ¿entendés? Metida en mi personaje y no sabía qué estaban haciendo los demás. Es decir, las otras actrices. En el mismo momento. En el mismo momento. Bueno, eso pasa, bueno, a mí también me pasa eso hoy día en la obra. Yo sé dónde están, pero no las veo. Pero las ves. No. Yo vi la obra, las ves. Unas tres techos. No las ves, no las ves, pero las ves. Con ellas te cruzás. No, digo en algunos momentos. No, claro, con ellas. Sí, 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 hay otra que está en el techo. Pero hay otros momentos, grandes momentos, en los que Paula está en el techo, Harima está en el techo, yo estoy en la habitación, ella está en el baño. Ahora, ¿viviremos tan incomunicados, tan brutalmente comunicados como muestra la obra? ¿Tan fuertes la soledad de estos personajes? Porque eso también es impactante. Viven solas de verdad, absolutamente solas, en el peor sentido de la palabra. Porque es como puedes vivir sol y tener conexiones, no sé, con una mascota, con algún interés propio, algo que te interese. Acá es terrible, el universo es terrible. ¿Cómo lo ves vos que trabajaste en el libro? Mirá, yo no creo que sea como un alegato a nuestra propia soledad buscado, digamos. Creo que, en todo caso, yo lo que veo en la obra es una luz más de esperanza, también sin buscarlo. Pero ahora que me lo estás preguntando, pienso que Dínamo también es una respuesta de una posibilidad de poder, de que la comunicación es posible. Es al revés, no es que no es posible la comunicación, sino que entre estos tres personajes tan distintos, de tan planetas tan distintos, se termina logrando una sinergia entre ellas que produce algo nuevo. Muy sutil, muy chiquito, pero a mí particularmente lo que me emociona de la obra es eso, la posibilidad que puede haber entre personas tan distintas, entre culturas tan distintas también. Vos decís, porque es interesante, porque yo la vi en la obra, si no la hubiera visto, yo estaría callado, pero la vi muy atentamente. ¿Vos decís que transmiten un encuentro hacia el final? Yo no sé qué se lee, a mí me genera eso. Yo creo que en el final algo sucede a través de lo que pasó con la otra, digamos. Que Jarima se comunique con su familia tiene que ver con que se lo posibilita Ada, con la computadora, con que se posibilita la transformación de la casa, con que se deja disfrazar, con que termina generándose una especie de comunión entre ellas que posibilita la comunicación. Claro, entre idiomas distintos hay algo muy impactante que es la casa rodante. Esto teatralmente es muy fuerte, porque además ingresan con sus cuerpos por lugares insólitos. Por la escena, al techo, cuelgan la ropa. Esto es muy interesante para construir, para imaginar teatralmente. ¿Quién hizo la escenografía? Que no me acuerdo. Gonzalo Córdoba. Bien, Gonzalo Córdoba, excelente. Excelente, realmente excelente. ¿Qué días hay función, Marta? Los viernes y sábados, 21 y 23 horas los dos días. Ah, ya están en el estrellato. 21 y 23, primera y segunda. Pero así fue planteado ya desde el inicio. Y les va bien. Muy bien, muy bien. Timbre 4, Timbre 4, Timbre 4, tiene un sello, tiene un sello, tiene un sello que ya lograron. Es mérito de todo el cachir y de todo el equipo, por supuesto, y de la obra. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Enseguida regresamos. Esto es otro tramo y todavía hay más material. Aunque sea tarde, todavía tenemos más material. Sí, volvemos. Gracias. 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 ¡Gracias!